A continuación voy a resolver el ejercicio del libro de problemas de fundamentos de electrotecnia, cuya numeración en la primera edición era la 6.11 y en la segunda edición el 6.17 y que consiste en un ejercicio, el cálculo del equivalente Thevenin-Norton con un dipolo activo con un transformador. El problema me dice, determinar los equivalentes Thevenin-Norton del dipolo activo vistos desde sus terminales A y B. Comprobar los resultados. Me dan la relación de transformación, el factor de la fuente dependiente y la única fuente independiente del circuito que es de corriente. Primero, este dipolo tiene dos terminales, por tanto es dipolo y además es activo porque tiene al menos una fuente independiente. Por tanto, tiene una única pulsación al tener una única fuente que es 100, el multiplicador del tiempo dentro de la función trigonométrica y transformaremos al campo complejo utilizando el criterio o la función coseno y el valor eficaz de las magnitudes. Tenemos un transformador y añadiré las referencias faltantes de la tensión a la izquierda y a la derecha y la corriente a la derecha para obtener las ecuaciones del transformador. La relación de tensiones es que la tensión 1 está en el lado catecido por la relación de transformación 2, es decir, ponemos U1 es igual a 2 partido por la tensión U2 que está en el lado 1 o que se refiere con 1. Es decir, a la izquierda tenemos el doble por cada espira que tenemos a la derecha, tenemos 2 a la izquierda. Y luego vamos a ver este signo de la relación de tensiones que es positivo porque ambas referencias parten de los terminales equivalentes del transformador, ambas referencias de tensión y ambas referencias de tensión llegan a los terminales que no tienen marca. Como las dos referencias hacen lo mismo con respecto a los terminales equivalentes, en la ecuación de las tensiones corresponde a un signo positivo. Y aquí despejamos la tensión U1 que es dos veces la tensión U2. Vamos ahora con la relación de corrientes. La intensidad I recorre dos veces el número de espiras que la corriente I2. Por tanto, I1 va multiplicado por 2 y la corriente I2 va multiplicado por 1. El signo es negativo porque la corriente I entra por punto y la corriente I2 sale por punto. Como hacen lo contrario con respecto a los terminales marcados a esas intensidades, el signo que corresponde es el menos y por tanto podemos despejar que la intensidad I es el medio de la intensidad I2. Ahora vamos a calcular la tensión a circuito abierto en el dominio fasorial. Esa tensión va a ser el fasor U0. Lo siguiente que nos damos cuenta es que como no tenemos conectado nada entre los terminales A y B, la corriente I2 es igual a cero. Y también voy a resolver este problema por mallas y transformaré la fuente real de corriente en una fuente real de tensión. La fuente real de tensión la he transformado poniendo la impedancia que estaba en paralelo ahora en serie y obteniendo el valor de la fuente de tensión multiplicando la impedancia por el valor de la fuente de la corriente. Con lo cual obtengo el valor de la fuente de tensión que es 50, argumento 90 grados voltios. Y la polaridad tiene positivo arriba porque la fuente de corriente tenía la flecha apuntando hacia arriba. Bien, pues este circuito tiene una sola malla y aquí calcularemos también la tensión U0 por este lado de aquí que sería subiendo la tensión U2 más la tensión en el condensador más la tensión en la fuente dependiente. Bien, pues empezamos por la malla de la izquierda. Sabemos aparte que las ecuaciones del transformador, la de la tensión, la de la intensidad, sabemos que la intensidad 2 es igual a cero, por tanto la intensidad I a secas es un medio de cero, lo cual sigue siendo cero. Y si giramos en ese sentido, tenemos que la tensión aplicando en este sentido, o sea, circulando en este sentido, es que menos E sub G más J por la intensidad que circula, más 4 por la intensidad que circula, más U1, la impedancia por la intensidad que circula hacia aquí, que es I sub 1 menos I sub 2 en sentido descendiente, más dos veces I es igual a cero. Y la tensión U sub 0 la calculamos como U sub 2 menos J por la intensidad que circula hacia abajo, que es I menos I2, más la tensión en esta fuente que circula hacia abajo. Más la tensión en esta fuente que es 2I. De la primera ecuación, despejo, y obtengo al anular la intensidad I e I2, que la tensión U sub 1 es igual a E sub G. Y de esta otra ecuación, también al anular todo lo que depende de las intensidades, me queda que la tensión U0 es igual a U2. Y aplicando esta relación de aquí, que U sub 1, o sea que U sub 2 es U1 partido por 2, obtengo que la tensión de vacío es 25, argumento 90 grados voltios. A continuación, bueno, ese es el resultado de la tensión de vacío, 25, argumento 90, 90 grados voltios. Voy ahora a calcular la corriente de cortocircuito 1A y B con un cortocircuito, y pongo una referencia en el mismo sentido que antes había puesto la referencia de tensión. Es decir, también la pongo bajando. Aquí la intensidad de cortocircuito es igual a la intensidad I sub 2, y para resolver este problema por mallas, transformo la fuente de corriente, la transformo en fuente de tensión. Esto lo habíamos hecho antes. Entonces, pongo las ecuaciones del transformador y calculo la ecuación de mallas girando en este sentido. Tengo menos E sub G más J por la intensidad considerada más R4 por la intensidad considerada más U sub 1 menos J por la intensidad que baja por esta rama, que es I menos I2, más el valor de la fuente es igual a 0. Y la tensión U sub 2 más la tensión en la impedancia del condensador más la tensión en la fuente es igual a 0, porque hemos recorrido esta malla en sentido contrario a las agujas del reloj. De la primera ecuación, despejo, yo tengo esta relación, sustituyendo la intensidad I por el valor I medios, I 2 medios, y la tensión U sub 1 por 2 U sub 2. Y en esta ecuación, despejo el valor de I sub 2, también aplicando las ecuaciones del transformador. Esta ecuación de aquí la puedo sustituir en la ecuación de arriba, y al final me obtengo que la intensidad de I sub 2, que es la intensidad de cortocircuito, es igual al valor de la fuente de tensión. Por lo tanto, el resultado de la corriente de cortocircuito es 50 argumento 90 grados. A continuación, voy a calcular el circuito pasivo. Lo primero que hago es anular la fuente de corriente. Una fuente de corriente anulada se convierte en un circuito abierto, y como tengo un transformador y una fuente de pendiente, no puedo calcular la impedancia equivalente por asociación de impedancias en serie y en paralelo. Tengo que conectar entre A y B una fuente auxiliar, que será de tensión porque estoy utilizando el método de resolución por mallas. Conecto una fuente auxiliar, la puesto con esta polaridad, con el más hacia abajo, para que la intensidad I sub 2 salga por el término positivo de la fuente, y al aplicar la impedancia como la relación entre la tensión de la fuente y partir por la corriente, pues cuando la corriente sale por el término positivo de la fuente, el signo que tengo que aplicar es el positivo. Por tanto, este circuito ya está preparado para aplicar mallas. Tenemos dos mallas, la de la izquierda, recorrida por la corriente I, marrón, y la de la derecha, recorrida por la corriente I sub 2. Empiezo a recorrer la malla en este sentido. Tengo las ecuaciones adicionales del transformador. La intensidad I, marrón, es igual a un medio de I sub 2, y la intensidad U sub 1 es igual a dos veces la tensión U sub 2. La primera ecuación de la malla será J por la intensidad que recorre, más 4 por la intensidad que recorre la malla, más U sub 1, menos J por la intensidad que recorre o que baja por esta rama, más el valor de la fuente, es igual a cero. Y la otra malla recorrida en este sentido sería U sub 2, más el valor de esta impedancia por la corriente que baja por la rama, más dos veces, o sea, más el valor de la fuente, más el valor de esta fuente auxiliar, es igual a cero. De la primera fuente, sustituyendo U sub 1 e I en las ecuaciones del transformador, obtengo esta relación. Y en la segunda ecuación, hago lo mismo, sustituyo I por un medio de I sub 2, despejo U sub 2, y obtengo esta relación que la puedo sustituir a su vez en la ecuación superior, con lo cual, despejando de esta ecuación que solo tiene la encuñita I sub 2, obtengo que I sub 2 es igual a dos veces el valor de la fuente auxiliar. Tengo, como I sub 2 lo he tenido en la transparencia anterior, obtengo que el valor de la fuente se me anula y me queda una impedancia que es un medio, es decir, 0,5 ohmios. El equivalente Thevenin será el correspondiente de poner una fuente ideal de tensión de valor igual a la tensión de vacío que hemos calculado en serie con una impedancia equivalente calculada. El equivalente Norton es una fuente de corriente del valor de la intensidad de cortocircuito que he obtenido antes, en paralelo con una impedancia equivalente que he obtenido. Y las dos fuentes tienen o el positivo hacia arriba o la corriente saliendo hacia arriba. La comprobación es que U sub 0 es igual a la impedancia equivalente por I sub 2 y aquí obtengo que 25 argumento 90 es igual a 0,5 por 50 argumento 90, lo cual es verdadero, la comprobación es correcta. Este circuito o este problema ya se ha acabado. Ahora vamos ver.